¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve a bailar contigo, volver a bailar contigo La música tan solito, la música tan solito Sus luces ando, que te gusta cantar Y con este premio nosotros nos pasamos a la final Agradeciendo la invitación para que hagan que la sonora realizar este bonito evento Los 15 años de mi amiga María del Rosario Muchísimas felicidades, gracias, gracias Jaime Y a todos los que confiaron en la Alcalde de la Sonora Para que esta noche estuviera trabajando para todos ustedes Con este premio que nos retiramos, nos despedimos No nos decimos adiós, nos decimos tierra rura Hasta pronto, recuerda, nosotros somos El Tierra de la Sonora Gracias, y eso le dejamos ¡Somos ya a la misma! ¡Muchas malgitas! ¡Muchas malgitas! ¡Gracias! 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 No me llames más, no me escribas más, no me estás a poder, porque la vida me importa, ya no me importa, no me llames más, no me escribas más. Por favor no vengas a poder, porque la vida me importa, ya no me importa, no me importa, no me llames más, no me escribas más, no me escribas más, no me digas a poder, porque la vida me importa, ya no me importa. No me importa.